¡Ay, mira todo ahí está! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Mira! 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 No, no se me hace... La coloredita va a ser que hay que llegar a más arriba, ¿no? Ajá, ahí se me ha faltado. ¿Qué pasa si querés que возвerte o qué? Dígate, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Atra la otra? Jajaja ¿Hasta abajo que era? ¿Hm? ¿Hasta abajo que era? Nada, ¿verdad? ¿Abajo que era? ¿Dónde empezó con nada, verdad? No, fue una gallina No Un reylete Ah, un reylete, luego fue una gallina, ¿verdad? No, la virgen Estrella Todavía no he hecho la estrella, ¿verdad? La estrella no se quemaron No, a veces no, ¿no? No Ah, es una estrella, una luna No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Una bomba ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.